La verdad es que estoy muy contento de haber renovado otro año más con este club y la palabra que define para mí este año es ilusión. Yo tengo muchísima ilusión puesta en este año, ya que es un año muy bonito y bueno, tengo que agradecerle mucho a Edu Villegas, porque me ha transmitido mucha confianza en mí, me lo lleva transmitiendo del año pasado para acá y nada, solo tengo palabras de agradecimiento para este club. Sí, yo siempre lo digo, yo para mí, tanto el año pasado como este año, yo tengo claro que yo soy un portero joven, tengo 21 años todavía y me queda muchísimo por aprender y bueno, tanto como de Camacho, como de José González, que es un grandísimo entrenador, ha jugado en primera división, tiene también experiencia como entrenador de portero bastante y Camacho, la verdad que el año pasado me sorprendió para bien, tanto personalmente como profesionalmente, me ayudó bastante, cualquier duda, yo comentaba casi siempre los lunes en los partidos con él, porque le preguntaba por acciones, que él había decidido una cosa u otra y la verdad que me ha ayudado muchísimo y creo que este año soy mejor portero que el año pasado, aunque no haya tenido muchos minutos. Las sensaciones fueron buenas, después de un año entero trabajando para que me llegase la oportunidad, me llegaron en los dos últimos partidos e intenté aprovechar la experiencia al máximo y la verdad es que fue una experiencia bonita, porque tuve la oportunidad tanto de jugar un partido como visitante como de jugar aquí en Chapín, que fue bonito, aunque no nos estuviésemos jugando nada todavía, pero sentí el calor de la afición y de mis compañeros y fue una experiencia muy bonita. Sí, yo pienso que tanto este año como también el año pasado, el equipo tiene que ser fuerte y ser un equipo, no vale con tener 12 o 13 jugadores, como decían algunos a principios de temporada, sino que es importante que el equipo se una y formemos un gran vestuario como lo hicimos el año pasado. Yo leí por ahí que me iban a ofrecer el B, que sí, no sé qué, y desde el primer momento Edu me dejó claro que él no me iba a ofrecer el B, que él me quería para el primer equipo y que es la única oferta que me hizo para el primer equipo. Lo único que les puedo decir es que trabajen, que al final Edu, tanto Edu como el míster es lo que miran, el trabajo, las ganas y que no se vengan abajo porque no hayan debutado o porque yo creo que si trabajas al fin y al cabo te va a llegar la oportunidad tarde o temprano y bueno, para que te llegue la oportunidad tienes que estar preparado para afrontarla. Yo creo que a la afición tengo poco que decirle, creo que han estado con nosotros en los momentos más difíciles que ha sido en las categorías más bajas y esta temporada que entra es muy ilusionante y muy bonita, también va a ser muy dura y estoy convencido de que van a responder y van, espero que incrementen el número de abonados y nos puedan ayudar a llevar al equipo a los más altos. Hombre, el objetivo no creo, no hay la presión del año pasado de que tenemos que ascender sí o sí, este año es verdad que estamos haciendo un buen equipo y está trabajando Edu para ello y bueno, yo creo que el objetivo es estar lo más arriba posible pero sin esa presión de tener que ascender sí o sí.